Así como se estuvo al pendiente de que las utilidades se entregaran en tiempo y forma, la CTM así lo estará para que las prestaciones de fin de año se entreguen de manera satisfactoria a los trabajadores, aseguró Luisa Costa Cárdenas. Todos los empresarios tienen como máximo hasta el día 20 de diciembre para poder entregar los aguinaldos a los trabajadores. El secretario general de la Central Obrera mencionó que sería importante que los trabajadores pudieran recibir esas prestaciones en los primeros días de diciembre para que puedan realizar sus compras de manera desahogada. Ya para el día 20 no se encuentran juguetes o las compras que se hacen, ya está todo rebuscado en las diferentes tiendas, en los diferentes comercios, entonces es importante que hagan conciencia sobre eso, los patrones. Al final de cuentas es un dinero que tienen que entregar al trabajador, les serviría mucho que se les entregara a principios de diciembre. Luisa Costa añadió que están conscientes de la situación económica que se está viviendo y de la cual los empresarios no son ajenos, sin embargo, indicó que tienen confianza en que esa prestación se entregará de manera satisfactoria para los trabajadores y sus familias. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.